Bueno, ahí estaba el recuerdo de Ileana también. Esta tarde fue la despedida. Como decía antes, los familiares y varios compañeros de La Jaula de la Moda. Hay gente que ha trabajado mucho con Mariano, como Ileana. Mucho tiempo Ileana con él. Bueno, Mariano trabajó con todo el mundo. El planeta. Además tuvo mucho tiempo en los últimos años, además de La Jaula, a cargo de las producciones especiales de la revista Gente. Claro. Hoy uno de sus hermanos tenía el teléfono de Mariano y empezó a invitar a los amigos a la despedida en el Jardín de Paz. Ahí estamos viendo a algunas de las personas que pasaron por ahí, los Constantini. Me escribió Martín, el hermano de Mariano, para invitarnos y participarnos por si queríamos ir a despedirlo. A Mariano, para mí, en lo personal, es algo muy íntimo. Si no sos muy, muy amigo. No, claramente. Para mí es preferible que vaya la familia y los amigos más cercanos, ¿no? Igual es increíble que haya pasado. Yo no lo puedo creerlo. No, 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 es increíble. Ahí está Horacio Cava, que está Esteban Farfán también, Fabián Medina Flores, algunos compañeros del canal y también de La Gráfica y Amigos de la Vida, que los que los conocimos, a Mariano lo conocemos hace mucho tiempo, los hemos visto en cumpleaños. Bueno, gente que no es mucho del medio. Vamos a escuchar a Horacio Cava, que han tenido un montón de ideas y vueltas con Mariano, un poco, de verdad, un poco también en joda, pero así lo recuerda Cava. Horacio, estamos todos muy movilizados por el tema del fallecimiento de Mariano. Quería saber cómo te enteraste de esta triste noticia. Me enteré ayer, creo que al mismo tiempo que Ángel se enteró, nos enterábamos nosotros. Yo me enteré por Eugenia, que es nuestra productora, que me mandó un mensaje, justo habíamos terminado de grabar el programa que supuestamente iba a salir ayer. Estaba haciendo las compras en el supermercado, me encontré con esa noticia insospechada, porque Mariano había estado con nosotros el lunes y estábamos esperando que estuviera con nosotros hoy. Digamos, hoy supuestamente iba a estar haciendo el programa como siempre. ¿Les había comentado que se sentía mal, que estaba preocupado por su salud? No, él no se sentía mal, él no estaba preocupado por su salud. Él tenía este tema de la calcificación que se le hacía en el riñón y estábamos acostumbrados a que cada dos, tres meses, él se tomaba un par de días y le hacían un tratamiento en el cual medio como que le desarmaban esas calcificaciones y las eliminaba de forma de cálculo, pero casi que ya ni nos avisaba, digamos. Era una cuestión cotidiana en su vida. Pero no, el lunes hizo el programa como siempre, no había nada fuera de lo común y él se sentía perfecto. Yo desconozco realmente qué fue lo que le pasó, por qué murió. No sé si además de eso él tenía otros problemas, no sé si él además esos problemas los desconocía, pero lo que compartía con nosotros era que por un lado estaba aliviado de haberse sacado ese problema a tiempo y que los resultados de los riñones habitualmente le daban bien. ¿Alguna vez te habló él de cómo se sentía después de su relación con Lotoqui? ¿Alguna vez te la mencionó? ¿Cómo se llevaba él con este tema? La única vez que hablamos del tema fue en relación a una pregunta que yo le hice cuando leí que él había contado que estaba muy preocupado de dar algún tipo de nombre o cosas por el estilo, le pregunté por qué y de quién estaba hablando. En la intimidad nosotros teníamos mucha confianza y me dijo, prefiero no decírtelo. Eso fue lo único que le pregunté yo con respecto a eso y no era algo que a él le gustaba conversar. Nosotros éramos compañeros de trabajo, éramos amigos, entonces siempre teníamos como una dinámica de hablar de cosas lindas, de contenernos, de tirar para adelante. Mariano no era una persona de venir a sumar bajones y siempre tiraba para arriba y no era de andar compartiendo sus cosas. Cuando te enterabas que estaba mal lo llamabas y ahí por ahí te contaba un poco lo que le estaba pasando, pero él no era muy de contarnos cómo atravesaba las situaciones. Nosotros lo veíamos bien. ¿Cómo lo vas a recordar a Mariano? Lo voy a recordar siempre riéndose, con códigos y nosotros teníamos un chiste que era cada vez que él estaba medio bajón, que no sé qué, se me acercaba y me decía decime que soy tu puto favorito y yo le decía no, no Mariano, no te lo pienso decir. Decime que soy tu puto favorito. Sí, Mariano, sos mi puto favorito. Y venía y me abrazaba y se iba contenta. Bueno, ahí estaba el recuerdo de Horacio Cavac que han trabajado todos estos años en la jaula. Creo que Mariano estaba desde el principio. Sí, no estaba desde el principio K. Ahí. Sí, el principio K.